¿Qué tal? Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a toda su audiencia. Sí, como lo dice usted, licenciado, nunca sabemos de dónde saca los datos. Usted, ¿no? La verdad que la cifra del contador de este arnoleto accede a los 115 mil pesos desde el mes de febrero de 2013 a la fecha, ¿no? Es mucho dinero. ¿Encaraste de qué? ¿Por el tema de la asamblea? ¿Por qué? Eh, mire, licenciado, en febrero se dio un cheque de 12 mil 500 pesos, en la fecha de mayo un cheque de 30 y otro de 25, y en el mes de agosto se dieron dos cheques de 24 mil pesos. Yo estimo, por falta de información que nosotros tenemos, y es probable que el contador les haya ayudado, la contadora, o la haya asesorado, perdón. ¿Asesorado a una asesora, es así? Más o menos así, licenciado. Estimo que él ha sido el que ha colaborado en el armado de los balances de nuestra cooperativa, ¿no? ¿Cuál era la función específica de Silvina Fachin, que es justamente contadora? Sí, la contadora Fachin tenía dentro de nuestra cooperativa el cargo de asesora externa, ¿no? O sea, contable. Ese era el cargo, licenciado. ¿Y necesitaba otro asesor? Yo estimo que no. En el caso de nuestro asesor, en ningún momento nos ha llamado que va a necesitar otro asesor para que lo ayude, ¿no? Ahora 115 mil es mucha plata. Es mucha plata, licenciado. Lamentablemente, el consejo anterior ha sido muy permisivo en muchos temas y día a día, trabajo, trabajo, que nosotros estamos, hay muchas cuentas que son muy dudosas, licenciado. Lamentablemente, el consejo anterior ha sido muy perdido.